Dime qué es lo que tiene, que me cautiva, que me cautiva Esos ojitos negros cuando me miran, cuando me miran Dime qué es lo que tiene, que me embeleza, que me embeleza Esa boquita tuya cuando me besa, cuando me besa Cuando te siento cerca yo no respondo, yo no respondo Y pierdo la cabeza porque te siento hundo muy hondo Dime qué es lo que tiene, dime lo que me da Porque te estoy queriendo cada vez más y más Dime qué es lo que tiene, que voy a enloquecer Que estoy pensando siempre en tu querer Quiero vivir contigo eternamente, eternamente Esta pasión que brota en mis mechos ardientes, en mis pechos ardientes Y consumar mi vida con este idilio, con este idilio Que es la razón y causa de mi martirio, de mi martirio Cuando te siento cerca yo no respondo, yo no respondo Y pierdo la cabeza porque te siento hondo muy hondo Dime qué es lo que tiene, dime lo que me da Porque te estoy queriendo cada vez más y más Dime qué es lo que tiene, que voy a enloquecer Que estoy pensando siempre en tu querer Que estoy pensando siempre en tu querer ¿Qué es lo que tiene, que voy a enloquecer Gracias por ver el video.